Bueno chicas, esto lo vi una vez en la tele. ¡Que empiece la juerga! Una película filmada en el corazón de Huancayo y en el centro de la parada, con actores regionales y nacionales que te cautivarán, una producción realizada por nuestra gente con amor y dedicación. No, vengo por algo más. Eso es mucho más que un millón de soles. Nadie se mete conmigo, ¿me has oído? Prepárate para sentir la emoción de una historia inspiradora, llena de acción, esfuerzo, superación y diversión. ¿Y si me enamoras ya de una alineña? ¡Chicas! ¡Santo Cristo! No te pierdas esta película que te demostrará que nada es imposible si luchas por tus sueños. ¿Quién es ese huevón? ¡Soy el Rey de la Papa! El Rey de la Papa Es el fin ¡Es el fin! ¡Soy el Rey de la Papa! ¡Soy el Rey de la Papa!